Gracias a Dios, ya no debo dar Gracias a Dios, ya no debo dar Yo me hice, no estuvía Y lo anunciaron por radio Y fueron a mi rosario, todo fue en el día Al oír la gritería Siento lo que levantaba Gracias a Dios, ya no debo dar Gracias a Dios, ya no debo dar Según venía llegando Se iba arreglando el asunto Me rezaban al difunto Pero iba perdonando Por los que estaba esperando Gracias a Dios, ya no debo dar Gracias a Dios, ya no debo dar Gracias a Dios, ya no debo dar El último de los dos Era el más endurecido Pueda que sea un baño Así nos bajamos Por ti que descanse en paz Y será el que yo aguantaba Ya yo me estaba asfixiando Y ahora le digo cantando A nadie le digo cantando A nadie le digo cantando Gracias a Dios, ya no debo dar 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 Y resucitó Gracias a Dios, ya no debo dar Gracias a Dios, ya no debo dar Gracias a Dios, ya no debo dar